Porque nos vamos al comedor universitario. Muchos lo conocemos, otros nunca tuvieron la posibilidad de llegarse hasta ahí y ver cómo es este lugar, así que nuestro móvil junto a Juan Manuel está ubicado ahí en ese sector, nos va a hacer conocer el comedor. Hablar con la nutricionista también para conocer cuál es el menú que eligen teniendo en cuenta el valor nutricional, me imagino, de todas las comidas. Buen día para todos, porque sí, ustedes estaban hablando de la comida y en realidad de lo que menos hemos hablado hasta ahora ha sido de comida. Precisamente estamos aquí frente al comedor universitario, pero estamos recordando las distintas movidas que se han dado en este sitio emblemático de nuestra ciudad universitaria y de nuestra universidad nacional. Porque el comedor universitario está asociado no solo a comer, sino también es un punto de encuentro en donde se han desarrollado infinidad de actividades políticas, artísticas y también de la comunidad, no solo universitaria, sino cordobesa. Y vamos a hablar, por supuesto, de cómo los chicos ya están esperando. A mi espalda está la larguísima fila de pibes que a partir de las 12 van a recibir su menú. Sino también de lo que tiene que ver con la historia de este comedor. Hola, Miguel Tomaíno fue director durante 30 años, pero todos lo conocemos como Tato. ¿Cómo te va, Tato? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Un gusto y muchas gracias por invitarme a... Que me he apartado un tiempito en estos 10 días de cambiado de trabajo, pero gracias por invitarme a contar cosas del comedor. Bueno, además lo sentís ya como parte de tu vida, 30 años acá adentro, me imagino que habrás tenido historias recopiladas, ¿no?, en tu memoria. Sí, muy fuerte porque uno ingresó cuando empezó la democracia, se empezaron a hacer los primeros proyectos de comedor y de un lugar que a lo mejor mucha gente no conoce, fue cerrado durante la dictadura, entonces como que se cortó y se apagó su vida como edilicio, la gente fue repartida a otros lugares y todos los muebles y todos los útiles también, entonces cuando llegamos acá estaba esto nomás y vacío, con paloma adentro y con un golpe muy fuerte que significaba abrir un lugar que fue cerrado por la violencia y por la gente que no quería que esto estuviera abierto. Muy distinto de lo que se ve ahora, Gaby, si podés ya ingresar para mostrar lo que es la vida del comedor universitario de cada una de las jornadas que se desarrollan acá en la ciudad universitaria. Los pibes vienen de distintas facultades y ya se preparan haciendo esta larguísima fila que tiene casi 80 metros para que en minutos reciban su menú, pero en este lugar además lo tenemos asociado por ejemplo a lo que han sido distintas movidas artísticas. ¿Quién no ha venido a una peña acá? ¿Quién no ha venido a algún evento de rock? Sí, acá Rally Barrio Nuevo, Coplanacu, Dividido, Fito Pai, León Gieco, Peteco Carabajal, Los Tequis, o sea, La Barra, montones de conjuntos y distintos espectros musicales y culturales han pasado por este comedor. Además, la peña universitaria que significaba también, entre otras cuestiones, que sin que hubiera mejor un grupo convocante, aquí lo que tuviéramos, te voy a pedir que nos ubiquemos así los muchachos, nos ven, no, está bien, está circulando la cámara, también veníamos a disfrutar un sábado de la noche, como si fuera, en vez de ir a un boliche veníamos acá. Se venía acá, se venía acá, se armaban fiestas universitarias y mostraba todo el espectro, o sea, de la gente que le gustaba el folclore, a la gente que le gustaba el rock nacional, a la gente que le gustaba otro tipo de música, otro tipo de fiesta, podía y se podía convocar acá en el comedor. Ahora, no hay político en Córdoba que se precie tal que no haya hecho alguna vez algún mitin acá, ¿no? Todos han querido alguna vez pasar por el comedor y hacer su, o un locro, o un acto. Sí, tenemos de los que siempre, por ejemplo, apoyaron la educación pública, tengo un gran recuerdo de haberlo visto Alfonsina acá, tengo un gran recuerdo de haber visto a Evo Bonafini y haber visto a Evo Morales acá adentro. Pero también así, la paradoja de la vida, el ministro Cávalo hizo un acto cuando lanzó toda su plataforma política allá por los 90, hizo un locro acá en el comedor universitario. Y también tenemos un buen recuerdo, cuando se armó todo el tema este del Frente Cívico, Luis Juez, también hizo acá un acto político. O sea, la política, por más que en la dictadura la quisieran cortar, no está ajena al comedor, como el comedor no está ajena a la política y tampoco a la cultura. Eso que en los 70 vos y yo no conocimos por cuestión de edad, que se cortó, prosiguió después en la apertura de la democracia. Ahora, también esto ha estado sujeto a los vaivenes políticos y económicos del país. En los 90, recuerdo, porque yo hice la universidad en aquellos años, el comedor estaba reducido a una expresión realmente muy, podríamos decir, casi mínima, ¿no? Sí, sí, la verdad vivimos etapas muy complicadas. En los 90 había muy pocos chicos que estudiaban en la universidad en esa época. Y incluso cuando ya llegamos a los albores de la crisis del 2001, el comedor sufrió una drástica disminución de comensales en casi un 50%, como te explicaba cuando estábamos haciendo la previa, que de mil comensales habíamos quedado en 300, 300. Me acuerdo de haber entrado y ver tres mesitas ubicadas y muy poquita gente. Sí, sí, fue un momento complicado. Como fue complicado, me acuerdo que me tocó en esa época, estaba en la parte de atención de proveedores, la hiperinflación, comprar o pagar. Comprabas por 7 y terminabas pagando después, al otro día, 10 pesos, lo mismo que habías comprado por 7 el día anterior, era a la economía del comedor, a la economía de la universidad. Hubo dos momentos complicados que fueron ahí, la hiperinflación, y lo del 2001 que creo que fue más, dolió más porque se notó cómo chicos tuvieron que dejar de estudiar. Y eso es el fracaso que como universitario tiene uno, que algún pibe deje de estudiar en la universidad. Nunca ha sido un funcionario de oficina, sino de andar. ¿Has recordado contactos así con estudiantes que hayan expresado después, cuando ya pasaron por la universidad, esa historia y esa memoria que les quedó asociada, por ejemplo, a venir al comedor? Sobre todo me ha quedado con alumnos de la Facultad de Ciencia Química, que con el paso del tiempo se convirtieron en doctores e investigadores, algunos premiados que se fueron del país y después volvieron y que vinieron a comer al comedor cuando volvieron. Y decían, vos todavía estás acá y bueno, pero ellos ya han hecho muchas cosas por la ciencia y uno, sí, todavía estoy acá en lo mío y ellos han hecho una proyección impresionante en su vida. Y la otra, qué sé yo, una vez fui a un comercio a comprar y me dice, buen día, señor, ¿cómo anda? Muy en confianza. Y le digo, ¿de dónde te conozco? Usted me vendía los tickets del comedor universitario, dice. Cosa que hasta el día de hoy me pasa. Bueno, de aquella vez cuando abrieron las puertas y tuvieron que reabrir este comedor luego de la dictadura, a verlo ahora lleno de chicos, ¿qué pasa por tu memoria? Uy, primero una felicidad enorme de ver que se puede estudiar en la Argentina, en la universidad pública y gratuita, que lo que, y pegándolo con lo del juicio a las madres, que nos movilizó a todos, lo que quisieron tapar y enterrar con clavos, con madera, porque todos estos ventanales estaban tapados con madera y clavos, nunca pudieron tapar la luz y la rebeldía juvenil y el encuentro y la cultura y la política. No pudieron con eso y eso es lo que más contento me pone. Gracias, Tato. No, gracias. Bueno, la memoria de un director que durante 30 años estuvo aquí en el comedor universitario y que nos recordó algo de lo que ha sido esta historia reciente del comedor, que se proyecta por supuesto, mucho más allá en el tiempo. En un ratito vamos a hablar concretamente del presente, de estos chicos que vienen a comer, del menú que están preparando hoy los muchachos que desde atrás de los mostradores nos estaban solicitando que mostremos cómo trabajan. En un ratito nos comprometemos con esa otra imagen de este querido y glorioso comedor universitario. Sigan ustedes.